Más información en cierre de edición. El municipio de Villa Constitución emitió un comunicado enviando condolencias a familiares de otro empleado municipal fallecido, en este caso una persona muy conocida, Ramón Quiquino Serrano. El municipio publicó en sus páginas en las redes la Municipalidad de Villa Constitución a través del Intendente Profesor Jorge Berti hace llegar su afecto, su respeto y sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo por el fallecimiento del empleado municipal Ramón Quiquino Serrano. Y también la gente de ATE ha emitido un comunicado para despedir a este compañero municipal. Lamentablemente falleció nuestro compañero Ramón Quiquino Serrano, reconocido deportista de nuestra ciudad e incansable militante en defender los derechos de los y las trabajadoras municipales. Rogamos a Dios que le dé paz y consuelo en este difícil momento a sus familiares y amigos. Junta Interna de ATE Municipales. Bueno, nuestras condolencias también a toda la familia de Ramón Quiquino Serrano por este duro momento que les toca atravesar.